y para conversar un tema muy importante con el profesor de estado gonzalo muñoz de la escuela y esta vez también centrados en lo que es la caleta angelmo en lo que es la pintura lo que es el arte lo que son los pintores de angelmo profesor muy buenas tardes muchas gracias por estar acá muchas gracias buenas tardes también y como siempre es hasta el espacio la difusión que no solamente está haciendo digamos por los pintores sino que también lo que ha dicho por los alumnos que es bastante importante y relevante bien cuéntanos un poco también bueno el motivo también de tu visita aparte también de darnos a conocer lo que está realizando durante el año que ha sido un hecho también importante que tiene que ver con la semana cultural musical en la escuela y de gallardo alvarado pero también con el tema de las exposiciones de arte pero también centrado y hacer un poco de historia esto sabemos que me dices tú fuera cámara teniste a integrar este año recién a esta importante agrupación de pintores de angelmo cuéntanos haga un poco de historia esto parte por el año 1950 claro y últimamente se llamaba en cuanto se llama asociación de artistas plásticos y no tenía una presentación jurídica sino que era un grupo de artistas locales que se juntaban a pintar bordes de mar ya y bueno la zona sur cuanto se llama tanto acá por tomón por aquí también duró los pintores valdivia ya cerca también más más para allá va o no opinen por una cuestión de paisaje por una cuestión natural nuestros lugares se han llenado de paisajistas ya y eso dice empezó a hacer una tradición de pintores acá en la zona a pesar que muchas personas desconocen pero tanto portomón maldivia es zona y cuna de grandes pintores chilenos tenemos hablando vistúa schneider ya que han salido directo en portomón el mismo manoli también que fue uno de los cabecillas de la agrupación de pintores del germón ya yo bueno mi carrera artista es bueno tengo 10 años trabajando en los medios digamos haciendo exposiciones trabajando en concursos de pintura encuentro de pintores de hecho este cuento esta unión con los con los pintores germón nació en el mes de abril y en un satámen de pintura que hubo que se llamaba mar austral y era simpático porque se juntaron un gran espacio en la arena portomón más de 50 60 pintores pintando en un sitio en el mismo lugar donde la gente nos venía a ver y todo el cuento y hizo estrechar bastante en la frente de ellos por ejemplo fue el cuento de los pintores en germón y la decisión de unirme a ellos hoy en día tú me decías también que bueno siempre se existió en cierto nexo cercanía también con los pintores de en germón ya tú como comenzaste como independiente ya con 10 años de historia en lo que tú vienes realizando de hecho yo los conocí algunos o lichado de algunas posiciones no habíamos visto ya porque una y después te lo digo y ver y otras partes más entonces siempre habíamos no habíamos visto las caras pero digamos el darle las manos no todavía y que es complicado por ejemplo integrarse en una agrupación donde donde todos son artistas donde todo tiene un nego especial y donde todos tienen una visión distinta al arte y es complicado eso pero lo bueno digamos que se ha centrado por lo poco tiempo estado yo y la difusión cultural y patrimonial de esta zona que es importante de hecho yo creo que ellos cumplen una función importantísima en el cuento cultural histórico de las sesiones más antiguas que hay desde pintores en chile y donde por ejemplo la historia ha perdurado gracias a eso o sea de hecho hay muchas escenas que ustedes vendan en germón antiguos de acuarelas que están en que aparecen incluso en la tele que son de vistúa y de manoli de de otros pintores antiguos y que son fruto de desencuentro de esa cuanto se llama de ese trabajo que se ha hecho en el germón con los artistas de bordemar que tienen un plus distinto ya por ejemplo el otro día salimos a pintar en sitú pintar en sitú es poner el caballete en los últimos trabajos que estuvimos viendo a través de la red y como claro ahí por ejemplo aparecen las imágenes parezco yo gordito el pintando digamos en esa parte justo está muy diferente a la asociación en la sede que anangel mo y esto se está haciendo prácticamente casi la idea hacerlo los fines de semana uno para atraer gente y otro también porque nosotros hacemos escuelas a ustedes también hacen de clínicas como se puede decir entre nosotros mismos o sea cada uno maneja tenía diferente concepto diferente del arte pero el compartirlo también es delicioso tienen un cuento bastante sabroso en cuanto a la pintura de los colores y ver cómo está pintando el otro ya ahí aparece con un gorrito el fernando cuche que es el director en este momento de la asociación ya y ese es nuestro mansilla tremendo pintorazo ese tipo de tiene un trazo que es súper amigable yo fui a una exposición de él y es muy sincero en sus pinceladas es muy bonito el trabajo que hace de hecho ahora mismo hay una exposición de de gabriel valerio que es una acuarelista que es parte de la asociación también que está en la sala en méxico en el diego rivera de hecho a sus metros también tuvieron la exposición que es de la nuestro aniversario que se hace en mayo pero este año por un problema de gestión tuvo que ser en octubre y donde se prepara todo un año una exposición con cuadros de gran formato de gran valor cultural de la forma de valor digamos de preservación de lo que tenemos de hecho y generalmente las temáticas nosotros manejamos es referente a lo que la caleta ángel moho a lo que es la vida sureña del concepto es decir que es distinto a otras personas ya nosotros nos llamamos a la tele que somos tintores y surinistas tintores porque a veces animamos la pintura en un poquito de tinto y y surinista porque realmente el ser de sur te da un plus distinto no es como no somos de magallanes no somos de la zona central no somos del norte y tenemos cosas que son importantes en nuestra alimentación el mincado el curanto el hecho por ejemplo conversaba una señora de mi barrio que se cambió hace poco y ella era de edad 70 y tantos años y lo que extraña es su cocina grande porque hoy en día las casas entregan una cocina chiquita infinita y los estudios estamos acostumbrados de que nuestra vida sea alrededor del fuego ya tenemos muchas vidas de cocina compartimos mucho ahí y tratamos de rescatar todas esas imágenes todos esos elementos que nos conlleven a la realidad que tenemos nosotros hoy en día gonzalo se le da la real importancia en el sentido digamos artístico al pintor chileno al pintor también de la zona a los trabajos que ustedes presentan me refiero también que sabemos que ustedes con estas pinturas que hacen in situ en este caso la libre libre en lo que es la galeta en germó también es como también hacer llamativo también el interés también de la gente de los vecinos del público de los niños también es súper interesante ese punto por ejemplo yo fui en el sitio fui este fin de semana y fue simpático porque uno como es profe igual se acercan niños y uno tiene más más pianto con ellos ya y ellos hacen preguntas de que este material de que contiene o el pincel interesante ya llama la atención de los turistas las personas del mismo en germó ya que tiene tiene digamos una una forma de socializar distinta también es bien simpático ese cuento se socializa mucho a través del arte a través del trabajo y que sepa la comunidad de portomón que tiene sus artistas locales y están vivos están presentes de de hecho son bastante reconocidos de hecho yo antes de participar la sesión y yo siempre iba a su exposición era el que está haciendo el resto de las personas claro y era un fan de bastantes de ellos por ejemplo de gabriel valerio que es una guardista que tiene un trazo espectacular es un tipo que y cuánto se llama tiene por su trabajo su cantidad de años se ve reflejar la obra o sea son obras que son por decirlo perfectas son bonitas sus cromatismos son ideales y eso hace esa mixtura digamos entre todas las técnicas los pintores saben se vayan trabajando de hecho nosotros hacemos curaciones de arte entre nosotros mismos digamos con otras personas externas también donde vamos analizando paso a paso lo cual que estamos trabajando de hecho ahora nos estamos preparando el próximo año en una exposición que se ha descentrado en la lancha silota que está desapareciendo y y lo hacemos vamos primero mausteando los bocetos vamos hablando de ellos haciendo el concepto de ser tan creativo de cada obra y esto después se manifiesta en una exposición generalmente en el diego ribera en la sala de virtudes pero mantener viva la tradición mantener viva los colores mantener viva el arte según tú faltan más faltan más espacios faltan más horas falta más tiempo para poder seguir realizando este tipo de actividades de llevar la pintura en sí a generaciones a la familia en sí o sea tú dijiste una vez una frase muy bonita que es democratización democratización del arte yo creo que eso es súper importante que se van a las personas que por ejemplo los artistas los artistas plásticos músicos escultores gente que trabaja en teatro etcétera pertenecemos a la sociedad somos parte de ella y tratamos de reflejar atrás de lo que hacemos cuanto se llama respecto a la autoridad nosotros me gusta un poco la visión que tienen que nosotros siempre ya no estamos esperando digamos que la gente no llueve que sino en realidad nosotros salimos a buscar soluciones de hecho el próximo año ya tenemos contemplado una exposición en temuco otros lugares tuvimos una exposición donde yo participé también acá en portobara en la en la casa en la municipalidad de portobara y así pero esa gestión se hace uno mismo se hace al andar conociendo también hay puertas que se cierran pero al mismo tiempo hay puertas que se abren pero eso hay que trabajarlo un artista tiene que autogestionarse yo creo que eso es importante por ejemplo tuviste un tiempo de trabajo con Patricio Muñoz todo lo que está todo el trabajo mérito prácticamente de él o sea desde cuanto se llama desde las galletas que hubieron preparado para los invitados y quiero también agregar que estuve presente y fue una fue un encuentro que fue a las 12 el día y se llenó se llenó en el frutillar en frutillar entonces creo que la gente si quiere apoyar a sus artistas si quiere que él y hay que ponerse la la camiseta del trabajo serio eso es lo importante esto es un punto muy importante dice que esto quiere decir 12 del día generalmente las grandes actividades siempre son de noche pero aquí no por evaluación ni el horario ni esto que dice también la motivación le interesa también que hoy en día por la música por la pintura y bien por Patricio igual como tú dices es que es parte de la autogestión o sea uno tiene que hacerse el fiato el mismo hecho estar acá por ejemplo hablar contigo de otras otras personas que trabajan en comunicación de que si la pega que tú estás haciendo queda encerrado en tu casa no vale de nada hay que gritarla hay que sacarla afuera hay que hacer que la que tu obra se pueda exponer porque no saco nada pintar un cuadro y que queda encerrado y qué bonito que está mi casa tiene que ser afuera yo para mí un pintor es un agente que pinta y expone yo sé que un trabajo quizás también sabemos que en enero febrero como profesores de aula también tiene sus vacaciones sus parecidas vacaciones pero también quizás está en proyecto o está en carpeta quizás salir digamos de la misma tienda como tú dices salir de del lugar y llevarlo en este caso no sé hacer talleres de verano quizás quizás faltan compromisos quizás como tú dices claro salir a buscar es de repente respuesta más que soluciones y respuestas y que sigo en un futuro más cercano digamos hablemos del verano próximo 2019 quizás poder montar una exposición ya sea a través de los pintores de engelmó a través de tu persona a través también de tu alumno que obviamente vamos a la otra parte también que tú conllevas como profesores en tu escuela mira bueno antes que yo por ejemplo ya tengo como meta el próximo año no sé cómo lo voy a hacer pero yo como artista quiero exponer en yanquiwe ya la otra meta sería por ejemplo venir acá con los artistas de engelmo y exponer también y también como a nivel de profesor lo que hicimos este año que también fue cubierto por ustedes con obras de muy buena calidad se traspasa el municipio quiero ver de qué forma por ejemplo podemos ser parte de la ilustración desde algún edificio municipal o de un edificio social de calle yanquiwe ya para ser parte de la comunidad que es muy importante ser arte no se puede quedar en cerrar una sala ya no se puede cerrar una casa en una sala donde sea y aprovechar pero insisto que las cosas no no pasan cuando te quedes sentado pasa cuando tú sale a buscar las oportunidades sabes que te vas a decir que no al principio o hay puertas cerradas pero al final siempre uno puede llegar al objetivo si por ejemplo trabajo que hicimos con los chiquillos la exposición que ustedes vieron fue un trabajo de meses de convencerlo de integrarlo o fue tanto que hasta los días de hoy me tocan la puerta y eso para mí es mi pago o sea eso de para mí es genial ya no lo estoy no viene un horario específico ellos disfrutan de pintar que son muy importantes lo hemos hablado con el frank que el alumno disfrute tocar un violín disfrute no importa que no sea artista profesional ya sino que pueda disfrutar de esas áreas ya y el día de mañana el día de mañana vamos a tener sociedad que pueda disfrutar del arte ya que pueda consumirla como consumirla cualquier tipo de actividad y eso también la visión que tenemos en la asociación de perdón en la asociación de pintores de ángelmo ya que la gente se cuenta que los artistas de ángelmo le pertenecemos a puertomol ya somos un legado de ellos y cuánto se llama y vamos a seguir trabajando pero la gente que yo quiero decir algo muy importante sobre el tipo de ángelmo el compromiso que tienen ellos con la comunidad es fuerte es súper fuerte o sea yo generalmente como artista individual me encerraba mi pieza a pintar y mi bueno también tenía un tema temática que era sureña y todo el cuento mis coloridos pero veo allá un trasfondo que es cultural y que nadie se lo está viendo nadie se lo obliga sino que ellos sé cuánto se denominan como como el artista sur y se comportan como tal representan su historia representan su cultura y quieren a su ciudad patricio quizá hacer quizá un compromiso quizá jonsalos el otro patricio muñoz jonsalos muñoz quizá hacer un compromiso más que nada la invitación que tú puedas transmitir también este mensaje de poder ellos difundir también este legado importante que es el arte quizá antes de terminar este ciclo 2018 antes de terminar diciembre que pueda venir alguien también de tu misma agrupación interesante por lo demás que nos venga a conversar también de lo que es los pintores de ángelmo y así también hacer nexos también importante para que la comunidad y en quibu también sepa quizá pedir un poco prestado digamos a lo que es puertomón estos artistas que bueno la sala de que tenemos ya de exposición que está en ángelmo ya que está por el primer costado digamos a la a la izquierda entrando ángelmo va a encontrarse al tiro con un cartel que dicen los pintores de ángelmo y esa sala es abierta a todo público pueden hacer a nuestras obras pueden comprar obras ya los sábados de aquí en adelante si el clima lo permite vamos a estar haciendo pintura in situ también ya nosotros hacemos bastante trabajo de escuela también tratando modelaje trabajamos en un trabajo bastante completo que se hace con los chiquillos digamos chiquillos digo pero todos pasados pero bien pues bien que digamos que sigan digamos siendo perseverantes que mejor y como tú dices muchas veces más que soluciones buscar respuestas fuera de la comuna este caso portomón pues digo la invitación está hecha también para los pintores de ángelmo y lo mejor de los éxitos para el próximo año sabemos que aún queda diciembre está también a full también con el tema de fin de año y también en la escuela en el gallardo claro de hecho ahora el 6 de diciembre va a haber una muestra de la orquesta de la parte instrumental de la orquesta de la parte instrumental del colegio que vamos a hacer el 6 de diciembre a las 10 de la mañana pero aún tenemos por confirmar digamos porque la idea es que vaya la mayor cantidad de gente a podrá ojalá y bueno los mismos alumnos lo van a realizar en el gimnasio no sabemos todavía digamos vamos con la hora y el espacio está el problema que tenemos de repente de que gimnasio claro el espacio más más amplio pero sonóricamente no es el más apto de repente se pierden todos los instrumentos es muy complejo amplificar y hemos tratado mil veces de tocar ahí siempre hay como pifia y de hecho los chicos están trabajando ellos ya de hecho este mes tenía una programada una una cuánto se llama la posición de su de sus obras de profesor fran en portobón el diego rivera pero por algún motivo esa actividad digamos no se pudo hacer y los chiquillos quedaron con los brazos cruzados por ejemplo ese tipo de actividades sería importante que la autoridad se comprometan a realizarla porque los chicos quedan entusiasmados quieren salir los niños necesitan ese espacio de ser reconocidos que es muy importante por eso vamos vamos a hacer esta actividad el 6 de diciembre y esperamos que todo salga bien va a haber la parte de las cuerdas también del colegio más la parte instrumental estamos trabajando hace un tiempo con el profesor fran y todo un saludo también a fran bombarte que en este momento está enseñando con sus alumnos un saludo para todos los chiquillos y ahí se pueden ver algunas obras esa fue la exposición que tuvimos sí ahora hace poco ya y un poquito el trabajo que se está haciendo si pueden ver por ejemplo son obras de gran tamaño de alta calidad ya para hacer una muestra escolar quedó muy buena o sea voy a pegar un poquito de de cuánto se llama pero está por muy por sobre la media de las posiciones escolares que he visto yo ahí estamos por ejemplo la época esa es la la clínica que hacemos también con con los alumnos donde se invita un artista en este caso por ejemplo la imagen que aparecía Johnny Blues que es un músico de de blues de rock de que es ciego ya ahí estamos con Patricio Muñoz también en la misma tendencia los chiquillos por ejemplo van haciendo preguntas él toca le preguntan cuáles son las partes de la guitarra dónde aprendió a tocar ya entonces hay esa interacción con el artista y creo que aquí lo valorable del trabajo que se ha hecho aquí que todos los artistas que ustedes son también este lo han probado que ha estado el cantante lírico el nuestro que es muy guitarrista ya Patricio también estuvo acá es muy importante la como tú dices las clínicas las cercanías con in situ y también el tema más que conversatorio tertulias digamos con el mismo artista que está al frente conversar hacer un poco de historia desde los inicios y parte por parte como digo está la inquietud también del mismo de los mismos alumnos y como te digo muy bueno y muy loable muy destacable lo que realizan en estas clínicas que realizan en el ENES Gallardo claro no es vital eso es vital entonces los chicos se van acostumbrados a tener estas experiencias y el día de mañana como te digo si el objetivo de esto es a largo plazo de que la gente de que estos niños una vez adultos sepan y puedan consumir cultura puedan consumir arte como algo normal que no sea algo extraordinario que no tenga que venir digamos una empresa a pagar millones millones para era un artista sino que ellos puedan colaborar con sus artistas locales y puedan digamos de alguna forma hacer fomentar el arte el arte es a fomentar mientras tenga este espacio mientras más se escuche mientras más se vea más vamos a hacer crecer la cultura de nuestra ciudad ya en Kiwi puede tener cultura y la tiene faltan los espacios a lo mejor para que ellos puedan expresarse para que ellos puedan digamos reconocerse que es muy muy importante yo creo que hay un muchacho que es grafitero que de repente veo sus pajaritos acá y lo está haciendo solo ya y ese muchacho creo que necesita ese espacio o un reconocimiento y es de acá de en Kiwi yo también soy bueno pronto ya voy a ser de en Kiwi voy a volver acá si se me dijeron y cuanto se llama en Kiwi en Bresia hay que ser profeta en tu tierra si, no como te digo es importante lo que te dice Gonzalo el hecho también del graffiti sobre todo este joven que está digamos abordando diferentes espacios en Kiwi lo vemos a simple vista de aquí no muy lejos también de lo que es la nueva municipalidad el nuevo edificio constitorial que está para decirlo mejor donde está antiguamente Sotomayor ahí hay un trabajo también uno de los tantos trabajos como te digo y importante también el espacio la difusión es por ello que como anal también estamos dando también queremos aportar con un pequeño grano de arena este espacio es genial para que esas cosas ocurran o sea ustedes han cubierto casi toda la actividad del colegio y nosotros súper agradecidos porque trabajar en el silencio no vale de nada si la gente tiene que saber lo que estamos haciendo y especialmente para que los chiquillos las personas que trabajan en arte los niños que por ejemplo están aprendiendo a hacer arte sean reconocidos por su actividad y eso es súper importante y es vital para el trabajo así que muchas gracias Gonzalo muchas gracias el próximo 6 de diciembre entonces la hora y también el espacio dentro de Inés Gallardo lo vamos a comunicar a su vivo tiempo a través de la radio, a través de la televisión así que muchas gracias por haber acogido nuestra invitación y las puertas están abiertas siempre en el canal así estuvimos en esta grata conversación hablando un poco de arte principalmente los pintores de Ángel Mó donde Gonzalo también es parte importante esta agrupación ya que nació por ahí por el 1950 ya con personal jurídica por el año 1991 haciendo historia y por qué no dar como decía también el espacio respectivo a nuestros artistas a nuestros pintores, escultores, músicos músicos